No pa' olvidar tu beso desde que no estabas Me dejaste solo una Barbie del mar Pensé que eras lo bueno dentro de esa ciudad Pero me mentiste y ahora sé que vos sos Una Barbie del mar Una Barbie del mar Un día me quiere, al otro me olvida, no sé dónde estás Ella no olvida el mal, no lo desea en el empaque Se vean las instrucciones y sé que ella se empape Vamos como ante el flipa, dame un toque A ver si hacemos que nuestro cuerpo choquen, choquen Baby voy a darte, sé que tú quieres lo mami Como yo no hay dos, por eso esta noche yo Haré que tu vestido sola desoroche Veamos de deportivo en mi coche Me quiero ser tú quien Bad boy para una bad girl Ella es una Barbie, pulmones de Mali Fumamos tu cara pálida, premium high-grid Ella no quiere meter sin más, se me duele más Prefiere estar sola metiendo sus penas Rompieron su corazón Y ahora la va rompiendo por ahí Ella se transforma Una Barbie del mar Una Barbie del mar Un día me quiera, la otra me olvida No sé dónde estás Más que no me mande tú y yo Sabré dónde buscarte Lo que tú y yo hagamos más Es un caso aparte Lejos mi cora Y yo solo no parte Si pasan mil horas, mami, no parece importante Todo muerto con tu queda Conmigo ella dice que está muy bien Que ahora fronteo Y aunque sea una Barbie nueva, ya es Una Barbie del mar Una Barbie del mar Un día me quiera, la otra me olvida No sé dónde estás Que ella, la chica de paja Fue que no te olvides más Pero sé que vas a una Barbie del mar ¡Gracias!